Mediante la resolución 10.599, el Ministerio de Educación Nacional le otorgó el registro calificado al Doctorado en Ingeniería de la Universidad de Medellín. Tener el registro calificado para el Doctorado en Ingeniería fue un proceso riguroso, un proceso de varios años de trabajo de un grupo de profesores con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones y la Vicerrectoría Académica. Se trabajó en la construcción de un documento que reuniera todas las condiciones de calidad que exige el Ministerio de Educación Nacional. A partir de eso tuvimos la visita de un par amigable de la Universidad de los Andes, con el cual terminamos de consolidar un documento. Finalmente recibimos la visita del Ministerio de los Pares del Ministerio de Educación Nacional. Se hizo la revisión de las condiciones con las que contaba la universidad y obtuvimos el registro calificado en el mes de enero del 2010. Además de este proceso de obtención del registro calificado, la universidad ha venido haciendo unas inversiones fuertes en infraestructura, en equipos de laboratorio, en la formación de alto nivel de sus profesores, que son condiciones indispensables para poder ofrecer un programa de calidad y más con lo exigente que es un doctorado, que es además una meta grande que nosotros tenemos y nos va a permitir fortalecer la investigación. El Doctorado en Ingeniería se apoya en el Grupo de Investigación en Estudios y Mediciones Ambientales, GEMA, y el Grupo de Investigación en Ingeniería Civil, GISI, los cuales están clasificados por conciencias de acuerdo a los proyectos, libros y revistas científicas indexadas en el campo del saber, en el cual se desarrollará el doctorado. El objetivo del Doctorado en Ingeniería es formar una masa crítica de ingenieros con un alto nivel de conocimiento, con rigor intelectual, con curiosidad científica y que sean creativos y que sean capaces de forma autónoma de realizar diferentes investigaciones que tengan un impacto sobre la comunidad y en términos generales sobre el país. Todas las profesiones y todos los niveles de educación son importantes en un país como el nuestro, pero los doctorados son los que enmarcan el tema de la consolidación de la investigación de alto nivel científico. Y un país como el nuestro requiere de investigación en el alto nivel porque de esa manera es que podemos darle valor agregado a todos los productos y servicios de nuestra economía a partir de la investigación, crear innovación y generar un desarrollo productivo, alto y sostenible y buscar el empleo que el país está requiriendo a través de una nueva industria nacional de base tecnológica. El Doctorado en Ingeniería está concebido como un programa con distintas áreas de énfasis que busca crear una masa crítica de doctores en ingeniería, con un alto nivel de conocimientos, rigor intelectual, curiosidad científica y creatividad, capaces de ser autónomos para desarrollar y dirigir actividades de investigación. Los productos de las investigaciones que salen de estos estudios de doctorado esperamos que impacten la sociedad, mejorando en el área de la infraestructura y en el área de medio ambiente, particularmente en el manejo integral de los servicios públicos y en la generación de tecnologías para la preservación y el manejo sostenible de los recursos naturales. Los beneficios que tenemos a nivel de ciencia y tecnología son enormes. Estamos abocados a generar empresa a través de productos de investigación, lo que consideramos la spin-off. Para nosotros es un gran reto que nuestros desarrollos e innovaciones trasciendan a la industria nacional, que podamos dar solución a los problemas de primer orden, enfocados básicamente en el tema de infraestructura y medio ambiente. En Colombia hay grandes ideas, grandes aportes que nos pueden permitir a través del doctorado potencializar esas ideas, esos procedimientos, esas metodologías, esa creatividad y que lo llevemos a la industria. Así es la forma como creemos en la Universidad de Medellín que podemos superar el nivel de desarrollo, la diferencia en el nivel de desarrollo que tenemos con los países industrializados y es a través de esa investigación, trascendiendo las fronteras, no solo de la universidad sino más allá de la industria como podemos aprovechar enormemente este programa de doctorado. El programa de doctorado está dirigido a profesionales de ingeniería y afines con intereses en investigación desde el pregrado o que hayan sido egresados de un programa de maestría en ingeniería, que posean una sólida formación en el área y con experiencia investigativa que le permita realizar satisfactoriamente el trabajo de tesis. Para mayor información te puedes comunicar a los teléfonos 340 51 78 o 340 52 23. Gracias para ver la atención. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Nos vemos! Gracias.